Los artistas nunca dicen la verdad, escribe Juan Mayorga en la colección. Juan, artista, gracias por acogernos en la Abadía, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy contento, siempre es emocionante estar aquí en la Juan de la Cruz de Teatro de la Abadía. Bueno, en realidad yo digo, no lo digo yo, lo dice un personaje que se llama Héctor y precisamente el teatro te permite poner en boca de personajes cosas con las que no estás de acuerdo. El teatro es conflictivo y el teatro me permite eso, salir de mí, porque yo sí creo que algunos artistas dicen la verdad. No todos. No todos. Estamos hablando de compañías en la Abadía, tú eres miembro también de la Real Academia de la Lengua Española y la RAE define compañía, claro, como un conjunto de actores, de cantantes, de bailarines que se unen para montar un espectáculo, también como el efecto o la acción de acompañar, de estar en compañía de una o varias personas, también compañía es una junta, sociedad de varias personas unidas con un mismo fin. También podríamos decir que la Abadía es tu gran compañía hoy, ¿cómo conjugas esas acepciones del término compañía? De todas las acepciones de compañía me gusta recordar aquella que parte de la etimología según la cual compañías son los que comparten el pan y compañero es uno con el que compartes el pan. Y creo que lo propio de una compañía es que puede haber un reparto de trabajos, pero que la calidad del trabajo de uno depende de la calidad del trabajo de otros y que uno solo será feliz en su trabajo si los demás lo son. Entonces, creo que de todas las bellísimas palabras de la jerga teatral, no hay palabra más bella que compañía y hoy mi compañía es la Abadía. Y acompañar tanto a los creadores como al público, ¿no? Claro, yo creo que tengo uno de los trabajos más bonitos del mundo, porque creo que dirigir un teatro es uno de los trabajos más bonitos del mundo, porque ¿qué es dirigir un teatro? Es imaginar con otros ocasiones de reunión. Me parece muy hermoso que teatro sea una palabra que sirva para designar tanto un arte como el lugar en que se hace. El teatro acontece y acontece aquí. Y aquí nos reunimos en asamblea actores y espectadores para representar posibilidades de la vida humana. De forma que finalmente la compañía la constituyen también los espectadores que nos acompañan. Tu próximo encuentro al que nos invitan es La colección, un texto que terminaste de escribir durante el confinamiento, hace ya casi cuatro años. Tus obras siempre surgen de una anécdota, de una frase que despierto o soñando te viene a la cabeza y te inspira. En este caso es una entrevista que leíste a dos coleccionistas de arte que decían quiénes eran que te inspiró en aquella entrevista. Sí, te contaré que en una de mis primeras noches en la abadía, hallándome solo en la Juan de la Cruz, en esta sala, hallándome solo porque había sido un día de mucho trabajo y lo último que hice fue entrar en esta sala que estaba en penumbra y me dije, debería hacer aquí la colección, porque la colección es una obra sobre la memoria, sobre la herencia y yo sentía durante un tiempo, probablemente breve, soy legatario o estoy entre los legatarios de esta herencia que me excede y que un día estará en otras manos. Es decir, que hay una vinculación muy especial entre este espacio y ese espectáculo que va finalmente a acontecer aquí. La obra se me ocurre muchos años antes, cuando leo una entrevista a un matrimonio de ancianos y uno dice, es lógico que teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de nuestra colección. Y yo pensé, aquí hay una obra, aquí hay una obra de teatro, pero ¿qué se hace cuando se trata de una pareja que ha sido unida y al mismo tiempo separada por una colección que los ha vinculado y al mismo tiempo probablemente ha sido ese tercero del que cada uno puede tener celos porque el otro acaso entregue más amor a la colección que a la pareja? Y pensé que podía escribir una obra sobre el deseo, que es el gran asunto del teatro, pero pensé que también podía hablar, esa obra podía tratar sobre el paso del tiempo, sobre la herencia, sobre el matrimonio, finalmente sobre el amor y la muerte y finalmente sobre el teatro, porque el teatro mismo es colección. Y finalmente la concluí en su primera versión en las primeras semanas del confinamiento, en los primeros días del confinamiento, y la envié a amigos y conocidos como una señal de vida, como una señal de que, bueno, ahora estamos encerrados, pero habrá un mañana en que volveremos a encontrarnos, a trabajar. Y eso efectivamente ocurrió en marzo del 2020. Dices que te llevó mucho tiempo escribirla, también desde que por fin la escribes, hasta que ahora la estrenas, han pasado casi otros cuatro años. ¿Cómo ha sido ese proceso hasta dar con los actores, con José Sacristán, Ana Marzoa, Zaira Montes, Ignacio Jiménez, hasta llegar a hoy? Lo que más cuesta es encontrar la forma de la obra, que es aquello esencial, y encontrar que lo que había en juego es una herencia. Es decir, finalmente estos personajes Héctor y Berna, que han dedicado su vida a una colección, han descubierto ya hace tiempo que la colección es más importante que ellos, que esto no es una cuestión personal, que la colección los excede, y por eso lo que están buscando no es cómo conservar la colección, sino de algún modo quién la heredará y por tanto prolongará, porque como ellos dicen, una colección no se acaba nunca. Y quería hacerla, pero sabía que para ello era fundamental encontrar grandes actores, esta es una obra de actores, y desde luego necesitaba un gran Héctor y una gran Berna. Y envié el texto, como quien envía una carta a los Reyes Magos al gran José Sacristán, y qué felicidad me produjo que él me contestase al día siguiente, y me pidiese una reunión, y por cierto, me entregase una herencia. Él colecciona antiguos programas de cine, de cines de barrio, programas preciosos que ya no se hacen, y me entregó un sobre con programas de distintos tamaños. Eso sí me aclaró que solo me daba repes, o sea, no me regalaba piezas únicas. Y luego tuve la suerte de también atreverme a llamar a una actriz a la que admiro desde hace muchos años, Ana Marzoa, y me siento completamente afortunado de que ambos, José Sacristán y Ana Marzoa, me acompañen en esta indagación en torno a la colección, y junto a ellos están dos actores más jóvenes, pero asimismo excelentes, que son Zaira Montes e Ignacio Jiménez. Y esa es ahora también, en el final, nuestra única ambición, hacer justicia a las cosas. José y Ana son esos dos viejos, Héctor y Berna, que no tienen descendencia, son mayores, y buscan no un comprador, sino un heredero de la colección. También Susana, está interpretada por Zaira, es esa coleccionista joven que va a ser examinada, a ver si es la candidata idónea a heredar la colección. Y luego está Jiménez, que interpreta a Carlos, que puede ser un asistente de estos dos viejos, o a lo mejor forma también parte de la colección. Enseguida entramos en todo, pero Susana dice que todos somos coleccionistas de algo. Pepe Sacristán también es coleccionista, tú eres coleccionista, ¿coleccionas algo? Yo fui coleccionista de cromos, fui un ávido coleccionista de cromos, y he vuelto, por cierto, con mis hijos al Rastro y también a Quintana, al Metro Quintana, los domingos por la mañana, a coleccionar cromos. Coleccioné sellos, coleccioné vitolas, porque mi abuelo era un fumador de puros y me regalaba vitolas, coleccioné también décimos de lotería, también por mi abuelo, que era un jugador empedernido, y luego me daba los décimos. Y dejé de coleccionar, y dejé de coleccionar, si bien, como dice Susana, todos somos coleccionistas de algo, y acaso me parezca a ese Carlos que dice, bueno, si acaso colecciono gestos, colecciono palabras que escucho por aquí y por allá, colecciono acciones que veo, pero se puede a eso llamar coleccionar, él lo duda y yo también expreso mis dudas ahora sobre si eso sea coleccionar, pero en alguna medida creo que todos somos coleccionistas de algo, que todos custodiamos algo, y hay algo que está en el centro de la obra, me parece que es también nuestra relación con las cosas, y cómo las cosas, en cada cosa hay una historia, pero esa historia depende de quien vivió, de quien se fijó en esa cosa, y de quien vivió experiencias con esa cosa, y cuando las personas desaparecen, hay algo que se retira también de las cosas. Claro, la colección es el gran protagonista ausente de esta obra, es una colección de cosas, qué cosas, no sabemos, pero desde luego son cosas definitorias de la humanidad, atrapa al espectador desde el principio ese misterio, en esa casa construida por y para la colección, qué es la colección, llegaremos a descubrir qué están coleccionando, pero al mismo tiempo esa especie como de thriller, recogió un gran pozo de reflexiones, y creo que uno de los pensadores que más te ha marcado a la hora de escribirla ha sido Walter Benjamin, que lo mencionabas hoy en una rueda de prensa, y el discurso del coleccionismo. Claro, bueno, Benjamin fue un personaje singular, extraño, de quien yo me siento dependiente, yo hice mi tesis doctoral sobre él, y luego escribí un libro que se llamó Revolución conservadora y conservación revolucionaria, su subtítulo es Política y memoria en Walter Benjamin, y creo que buena parte de lo que aparece en mi teatro nace de preguntas, de intuiciones, de sugerencias de Benjamin, y Benjamin fue un paradójico coleccionista, digo que paradójico porque fue marxista, y el marxista tiene una relación conflictiva con la propiedad, pero si hay algo propio del coleccionista, es el afán de posesión, pero como se dice en la obra, de lo que se trata no es de poseer las cosas, sino de poseer el mundo, y hay algo profundamente benjaminiano creo en esta obra, en la idea de encontrar una colección de objetos que constituyan de algún modo un mapa, siempre incompleto, por cierto, del mundo, y hay reflexiones de Benjamin que ingresan de un modo u otro en los discursos de los personajes, en las preguntas que se hacen, hay una idea de Benjamin según la cual cuando una pieza ingresa en una colección se produce un doble renacer, la pieza renace en la colección y la colección renace en cada pieza, y de algún modo esta idea aparece en el modo en que Héctor y Berna se vinculan a esa colección que no se acabará nunca. Hay una relación sobre la muerte, las vidas que no hemos vivido, y cómo nos enfrentamos a la muerte y a la trascendencia, esa necesidad de trascender del ser humano. No sé cómo nos puede ayudar la relación con los objetos para superar esa finitud que tiene el ser humano. Bueno, yo te diré cómo creo que lo vivo, cómo he descubierto que puedo vivirlo. Somos un soplo, pero podemos dejar algo, y podemos dejar algo acaso para que otros lo prolonguen, lo continúen o lo discutan. En este sentido, creo que lo que nos constituye es nuestra fragilidad, nuestra común vulnerabilidad, eso es en lo que coincidimos todos. Yo no sé quiénes son los seres humanos que van a sentarse en estas butacas a partir del 14 de marzo, pero hay algo que creo que sé de todos ellos sin conocerlos. Sé que todos son seres deseantes, es decir, todos tienen deseos por cumplir, y en eso se parecen a Héctor, a Berna, a Susana, a Carlos, y además son seres frágiles, seres vulnerables, y en eso también se parecen desde luego a Héctor y a Berna, pero también a Susana y Carlos, y quizá descubran, como creo descubren ellos, que la colección no es algo personal, sino que también podemos hacer cosas para otros. A mí me gusta mucho una imagen que recordaba el otro día en una conversación, los astrónomos medievales registraban observaciones que sabían que ellos no iban a poder interpretar o descifrar porque carecían de capacidad técnica para hacerlo, pero de algún modo estaban tomando esos registros para astrónomos futuros, que tendrían los medios de que ellos no disponían. Me parece una imagen bellísima, me parece hermoso que unos seres humanos estén haciendo algo sabiendo que acaso otros, si quieren, los completarán, de algún modo están trabajando para otros que un día vendrán. La mejor forma de rebelarnos contra esa finitud es precisamente ofrecer algo a otros que quizá o prolonguen nuestro camino o se desvíen de él o incluso caminen en sentido contrario. Yo a veces digo, y lo dice un personaje de otra obra mía, digo que ser mortal no significa que puedas morir mañana, sino que pudiste morir ayer, y entonces hoy hay que celebrarlo, hoy hay que celebrar este día, hay que celebrar esta hora, y hay que celebrar esta ocasión de encuentro y de conversación. Y creo que la mejor forma de celebrarlo es encontrarse con otros, incluso con personas a las que todavía no conoces o quizá nunca conocerás, pero que quizá, por ejemplo, un día vean esta entrevista. El tiempo impone, desgasta, el tiempo destroza, dijo también Goya, el tiempo también pinta. No sé si hoy también hemos perdido el valor y la importancia de la antigüedad y del paso del tiempo en las obras. Dijo Benjamin que también los muertos, sobre todo los muertos, están en peligro. Y creo que hay dos formas de dar una segunda muerte a los muertos. Una es el olvido, la indiferencia, y otra es la utilización para intereses de presente. Y entonces tenemos que estar, me parece, atentos a lo uno y al otro, vigilantes contra el uno y contra el otro, y por el contrario, tenemos que estar a la escucha. Tenemos que estar a la escucha, no buscando en el pasado aquello que confirme nuestro presente, sino aquello que lo interpele, que lo desestabilice, que lo interrogue. El pasado es un extraordinario capital, sobre todo si no reconocemos en él aquello que citar para fortalecernos, sino aquella pregunta que no nos hemos hecho todavía. Lo más importante del pasado es aquello que no comprendo, aquello que no entiendo, y que sin embargo, si estoy atento, puede interrogarme. Claro, aquello que no comprendo, que no entiendo, o que no nos han dejado comprender o entender, porque es un ejercicio también este de memoria, como en otras obras, un ejercicio contra el olvido, rescatar ese relato de los vencidos muchas veces, hay también una reflexión, a propósito de lo que estabas diciendo, que hace Héctor, que me interesa, y es que teme que un día llegue un político, un funcionario, o un mequetrefe, considere que determinado objeto u obra sea inmoral y la encierre en un sótano. Y al final es un poco lo que seguimos viviendo en estos tiempos, esa moralidad de los vencedores que se vuelve a imponer y que intentan encerrar la cultura en un sótano. Claro, pues eso está muy bien dicho. No puedo decirlo mejor. Sí, creo que Héctor teme que algunas de esas piezas sean en algún momento señaladas como peligrosas, como incómodas, como inconvenientes, como obscenas, y él busca un heredero que las custodie. Los que nos educamos en Benjamin pensamos, creemos, él nos, así nos lo indicó, que es precisamente el pasado fallido, el más extraordinario, paradójicamente capital, con que contamos, es decir, que atender precisamente a los derrotados, a las causas que fueron vencidas, a los pasados posibles que no tuvieron lugar, atender a eso es precisamente nuestra mayor fuerza para combatir contra las injusticias de presente, contra nuestra propia tendencia a la docilidad o al autoritarismo. Son también unos personajes que tienen ese pozo marxista de Benjamin, porque también afirman que la colección les ha salvado de un mundo entregado al dinero, a la velocidad, a los espejos, hoy ya no importan los sabios, hoy todos son astutos, y parece que también es una crítica a este mundo rápido, veloz, donde parece que ya no nos paramos a pensar, a reflexionar, a escuchar a los sabios, a escuchar toda esa tradición que hemos ido heredando, sino que nos entregamos a los astutos, a esos con muchos followers, muchos likes. Claro, te contaré que ahí hay una cita soterrada de Goethe, quien en una conversación con Eckermann dice algo así como, estamos hablando todavía del primer tercio del XIX, y a Eckermann le dice en cierto momento, desengáñese, ahora lo que viene es un mundo entregado al dinero, a la velocidad y a los espejos, un mundo en que solo los que dominarán no serán ni los inteligentes ni los cultos, sino los astutos, los que son capaces de elevarse un centímetro por encima del rebaño. Sí, la colección es un grito contra este tiempo, contra un tiempo de banalidad y de indiferencia. Quizás sea importante decir que, si bien esta es una obra en que aparecen ideas, siempre pienso que las ideas más importantes son las del espectador, y que espero que sea una obra lo bastante abierta como para que sea el espectador quien encuentre ocasiones en ella para su propio pensamiento. Y algo que me parece extraordinariamente valioso en el trabajo que han hecho José Sacristán, Ana Marzoa, Zaira Montes e Ignacio Jiménez es que han llevado todo eso a tierra, es decir, que todas esas ideas, todas esas preguntas, las han llevado a... o las se presentan desde personajes que están atravesados por luces y por heridas y atravesados de tiempo. También es una obra sobre el amor, el amor que se tienen ellos dos, el amor que tienen a la colección por encima de su matrimonio y todo lo que han sacrificado en su vida como matrimonio y personal por la colección. Los objetos los poseemos o los objetos al final nos poseen y si son más importantes, como decías antes al final, los objetos, todo ese legado y herencia artística que vamos a dejar por encima de las personas, al final esta obra también es una cura de humildad. Yo creo que efectivamente estos personajes que a primera vista pueden parecer vanidosos son finalmente humildes en la medida en que aceptan que hay algo que los excede, que es más importante que ellos mismos y que han merecido los enormes sacrificios que han asumido y ahora mismo están en el momento de asumir el más grande de los sacrificios, que es separarse de la colección, entregarla a otras manos ahora que todavía es posible. ¿De qué se están separando? ¿Se están separando de unos objetos? Sí, se están separando de unos objetos que Berna llama piezas y que Héctor llama cosas, pero hay una tercera expresión que se maneja en la obra que es imágenes, imágenes que vienen, algunas vienen de las cavernas, otras todavía no han llegado, pero todas nos hacen temblar. Creo que finalmente hay algo que está más allá de las cosas, de las piezas, de los objetos, que son esas imágenes que nos expresan y en las que reconocemos que todo estuvo dicho y bien dicho desde el principio. Es decir, que la colección finalmente no es una acumulación ni una suma de objetos más o menos valiosos, sino que la colección de algún modo es un arca, un mapa del mundo, es aquello que merece ser salvado y aquello en que si hay alguien inteligente y sensible que un día la visite, reconocerá que allí está lo que fue el ser humano o lo que pudo haber sido. Yo creo que Héctor y Verna son dos artistas, son unos artistas de la reunión y al mismo tiempo son un matrimonio y por tanto son seres humanos que pueden recordar al otro, cada uno puede recordar al otro quién es y quién fue y quién ha sido y como dice Verna en cierto momento es importante que alguien recuerde quiénes somos y ha habido también en su vida amor y también han sido separados por el amor, pero no hablaré mucho acerca de esto porque espero que sea el espectador quien lo descubra. Precisamente la directora estadounidense Anne Bogart definía el teatro si tuviera que ser un verbo para ella el verbo sería recordar ahora que terminas hablando de recordar compañías en la abadía han dicho que para ellas ellos el teatro sería caminar, ensayar, resistir si el teatro fuera un verbo para Juan Mayorga ¿qué verbo sería? Para mí el teatro es imaginar para mí el teatro es el arte de la reunión y de la imaginación y lo que en el teatro imaginamos son vidas posibles posibilidades de la vida humana el espectador imagina y sin esa complicidad del espectador que imagina el teatro no existe yo digo a veces que el teatro no ocurre en el escenario sino en la imaginación del espectador y nosotros mismos creadores y no hay mayor creador en el hecho teatral que el actor se imagina vidas se imagina se imagina otro imagina cómo es ser otro creo que el teatro es sobre todo eso ese imaginar Siempre es demasiado pronto para saber si algo ha sido un éxito o un fracaso pero te deseamos mucho éxito con la colección Juan Mayorga muchas gracias Muchas gracias a ti ha sido un placer conversar contigo y siempre pienso cuando tengo una conversación rica como lo ha sido esta que lo más importante será lo que haga ese tercero al que ahora no vemos con estas palabras que nosotros hemos cruzado ¿dónde llevará él estas palabras? Un placer Igualmente Un placer Un placer Un placer